Pequeña Orión Sueñas viajar a una ciudad que no te dispare Un tibio sol vino por ti Solo encontró llantos de un pueblo Sola en el bosque vas caminando Sombra de tu propia luz El viento sabe de tus deseos Y sopla a tu favor Pequeña Orión Vas por ahí tejiendo redes arcoiris Abriendo portales que el poder oculta Con metafísica de maleantes Sola en el bosque vas caminando Sombra de tu propia luz El viento sabe de tus deseos Y sopla a tu favor Tu fuerza enciende La esperanza Resiste hija De la guerra Sonrisa y fuego La geometría De tu existencia Genuina El viento sabe de tus deseos Y sopla a tu propia luz Subtitulado por Jnkoil Gracias.